Hola amigos, bienvenidos a nuestra banca, la banca de los suplentes, hoy con un nuevo programa Debatiendo en la banca, de vuelta Antonio, que no lo veo hace tiempo, ha estado perdido, por fin lo veo aquí De rosadito, elegante, yo si vine el ultimo día, el domino con Barcelona, yo si vine, yo no vine con MLE Si, el domino, el muerto si lo vio Luis, no sabemos, Luis un abrazo ahí, donde quiera que estés Hoy, retomar el tema de la selección, porque esta semana se hablaba bastante de un jugador El jugador ha dado unas notas polémicas, declaraciones polémicas, yo creo que son necesarias para saber lo que pasa al interno de la selección Si, si, pero ya alguien tiene que decir las cosas una vez Pero estamos a dos meses de jugar Igual hay que decirlas para curar esto en sano, hay que ver que pasa Un mes antes de la eliminatoria, no, ya dos meses antes si, porque en la eliminatoria hay... No, porque eso va a provocar en los jugadores de concentraciones, va a provocar que los jugadores no estén... Si, pero todavía es falso, hay como recuperarse Entre ellos mismos ¿Que dijo Cristian Novoa? Palabras textuales de Cristian Novoa Nos llevan a la selección a jugadores que estamos activos jugando titulares en sus clubes Yo estoy de acuerdo con muchas cosas Nos llevan a la selección jugadores que estamos activos en los clubes, mientras que otros que no están jugando Tras eso tienen covid, se van 15 días por covid, regresan y juegan titulares de un solo sin haber entrenado Cosas que creo yo que tiene razón Una cosa que en él no tiene razón es decir como que ya lo llevan como que a pasear No sé, cada quien se gana su puesto en la selección, el técnico es el que manda al final, el ve quien pone Otra cosa que dijo es que el técnico tiene a sus jugadores y que piensa que con los mismos jugadores que ganó los 9 puntos Va a volver a ganar 9 puntos más y así va a volver a ganar y va a volver a ganar Lo que dijo fue que puedes hacer lo mismo que... ¿Qué le pasó a Quintero? Pero eso, cada quien tiene su equipo que piensa que con ese equipo es el ganador Va a ganar 100 Pero no tiene razón, la selección es lo que está en el mejor momento Y ponen jugadores que ninguno, la mayoría del once no juega, no era titular para nada Pero supone que porque era el favor y en ese equipo estábamos tranquilos Ya Ahí duramos las primeras dos partidas eliminatorias que los perdimos, Brasil era partido perdido Y con Perú que nos teníamos que perder y perdimos en casa, fatal Ten 10 con tu equipo acá Iniciamos la Copa América pensando que íbamos a ser distintos Ya a ver si ya se dio cuenta que ya este puesto no va, digamos que no va Y siguió, insistió, 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 insistió como hasta el tercer partido Que si no me equivoco fue ¿Con qué comenzamos la Copa América? Con Colombia Con Colombia Perdimos Dijimos el equipo al once titular De ahí fue... Brasil Brasil Tiene que perder Tiene que perder Y Perú empata No, pues con Brasil este le empatamos Ah, Brasil fue empate al final, Perú empate Y Venezuela empata también Con Venezuela empatamos Empatamos también Sí, empatamos tres partidos Y la cosa que mira, a ver Novoa en estos momentos, eso para mí es innecesario porque ya estamos a dos meses de jugar A Novoa lo llevaron a selección no para entrar en el once A ese mal lo llevaron para que sea parte de los... con los jóvenes que compartan Que sea una de las experiencias del... Esa teoría se jugó, se comenzó a nacer del torneo del camino porque todo el mundo pensaba que no iba a ser titular O sea, iba a jugar Venía jugando, venía haciendo goles en este tipo, ese pan venía haciendo goles en Rusia, era figura Su mejor temporada Sigue siendo figura Y el todo esperamos que bueno, que pueda entrar y ser un reemplazo de los jugadores, uno de los primeros reemplazos de los cinco ¿Quién saca? ¿Quién saca? Pero es que no estaba grueso, fácil, faltaba un puesto, era ahí Novoa Pero es que supone que venía este muchachito, ¿cómo se llama este? Moisés Moisés, venía jugando bien porque ya lo vimos que estuvo malo, estuvo pésimo Y volvió a jugar en Copa América y volvió a ser pésimo Y yo hasta recuerdo cuando antes de que inicié la Copa América yo decía que Novoa tenía que ser titular Y ahora Ese mano lo traigo que ni experiencia, no me sirve Es que también, lo ponía a jugar displicente Jugó contra el Perú Eso para mí es un punto negativo para Novoa porque sea lo que sea es tu selección Porque tú no puedes estar peleado con Alfaro y estás peleado con la selección Estaba cabrero y el man lo ponía en 10 minutos y entraba a... Él no quería jugar, él no quería jugar Él pagó un gol, él contra el Perú, él lo pagó Claro, él lo pagó Pero yo creo que algunos jugadores Y lo decíamos aquí en el partido que cuando entrabas, entrabas a otro ritmo No querías correr, no querías marcar, jugabas de esa manera displicente Y ahorita con lo que él dijo ya sabemos que es por eso Eso es falta de ser profesionalismo Eso es falta de ser profesionalismo Y eso sí no pues, ya una cosa es lo que es tu equipo pues Que ahí no nos afecta Y está afectando a un país entero, a una nación entera El problema de todo esto es que Novoa como dice Nico Sea lo que sea, él llegó a la selección en estos momentos como la cuota de experiencia para la selección Porque ya no hay más legionario Novoa es el último que queda con Domínguez Entonces Novoa vino a dar la cuota Entonces, ahora sale a declarar esto ¿Qué crea esto? ¿Qué crea? En el ambiente del camerino Novoa está como diciendo partámoslo Están los engreídos del profe y a los que no nos parabola el profe Y eso está mal Y ahora metió otro nombre Dijo Dixon Arroyo y yo nos quedábamos viendo Entonces Dixon Arroyo piensa A otra persona también Entonces Dixon Arroyo también quiere decir que piensa lo mismo que piensa Novoa Y así también hay que pensar todo el banco suplente Y así hay que pensar los que no están jugando Los que no están jugando Así hay que pensar los que no están jugando Pineda Pineda Romero que hizo de que... Romero que hizo de que... Romero que hizo de que... Este mismo Ryan Angulo Lo que también dijo antes de que... Ryan Angulo Dijo un... Sí, que llegó acá Algo parecido dijo Novoa Porque para ir a la selección no juega No juega Pero se tiene que no jugar para ir a la selección Entonces todo eso ahí daña Todo eso ahí daña Y a... Y a poco tiempo Y a poco tiempo Es que... Es que es hora que ya no juega también Y que todo sea algo mediático Que salga algo general Para que todo el país sepa lo que en verdad está pasando Y ahora ya... Todo el mundo se pregunta lo mismo ¿Por qué no juega este man? ¿Por qué con cambio de pelvis? ¿Por qué sigue siendo existiendo economía? Economía con lo mismo con lo mismo Y ahora que ya todo el mundo sabe Se puede dejar una ola más fuerte de presión No, bro Una ola fuerte de presión, bro Lo que yo me he dado cuenta en redes sociales Es que otra vez tenemos a la prensa dividida Otra vez Otra vez está la prensa dividida Está la prensa que apoya a Novoa lo que ha dicho Y está la prensa que dice... Que Novoa lo está criticando Novoa Que por qué dice eso ahorita Así como dice Nico Que por qué dice ahorita eso Que el técnico es el técnico Que él es el que ve que impone Pero yo me hago un recordelis Cuando estaba Gustavo Quinteros Pasó exactamente lo mismo La prensa dividida Los barcelonistas Los emelecistas Los liguistas Ahora lo mismo La prensa quiteña Y la prensa de acá Se están peleando Porque unos apoyan a Novoa Que para qué llevan a los Pineda Que para qué llevan a los Dixon Que para qué llevan a Novoa Se nos los va a poner Que son los que vienen jugando En cambio los equitos Defienden al faro Como saben que... Sabemos que los equitos Estaban con su liga equito Con su dele Con sus pas Entonces... Esto otra vez Se repite Ega Se repite Lo mismo De hace 4 o 5 años La cosa es que Novoa Se fue en contra de los jugadores De su mismo compañero Porque dice ¿Para qué pones a tal jugador? Eso es irte en contra del compañero Pero es que tú entiendes Que quieres buscar protagonismo A pensar de... De que estás jugando con una organización Porque... Pero tú no te encargas Pero... Sí, pero... Pero tú no te vas a encargas Es como que tu profesión Que eres médico Pero eres suplente Hay que aprender a ser suplente también Pues... Solo juegan 11 jugadores Todos entran todos Sí... Pero cuando necesitas meritocracia Y esta pendejada Y si tú te mereces Si tú... Trabaste duro Que eres titular Que demuestra que estás en un buen momento Al menos dame la oportunidad Y no sigas diciendo lo mismo Que vengo más de COVID pues Que... Que eso... Ya pues... El man dice bueno Dos jugué pero ahora se le enseñó Se enfermó uno Que suerte Bueno, por mala suerte se enfermó Ahora tengo mi oportunidad Y no... Lo trajeron como que... Es que ya estaba piteado No hubo ahí Ya estaba piteado Y te hizo una vista piteado A veces yo no sé Por eso no sé No sé si tiene confianza con Dickson Arreves Ni yo tenía confianza con... Sí... Ahorita por el tal El tal vez otra cosa Pero... Entonces también hay que decir lo mismo O sea no tuvo confianza en Pineda nunca tampoco No... Por eso estoy sintiendo ¿Por qué no le llame a tu lejos también? O sea... Son 22 convocados Sí... Pero ya veníamos... Fue un mes de selección pura De partido tras partido de selección Y veíamos cada partido Que los Moisés nos servían Eso sí... Que Grueso llegó Y jugó un partido horrible El técnico fue vio full El técnico fue vio casi en todo Pervin que fue la figura del once ideal de la Copa América No sé qué vieron Tal vez no había más marcadores izquierdos Que para mí fue un pésimo Pésimo Copa América Me podrán decir que dio 30 pases buenos Pero los 30 pases 29 fueron hacia atrás Que no servían para nada Tal vez sus centritos por ahí Como dices tú Que tiró dos centros buenos Por eso no sirve para nada Para mí Pervin no jugó a nada Y quedó como figura Por eso te digo Quedó en el once ideal Entonces... Una figura tan trascendental en la selección como Novoa Ha dado estas declaraciones En las cuales él se siente aludido Porque no le dieron la oportunidad de jugar Claro que tuvo sus minutitos Que los hizo mal Y que para mí está mal Pero yo creo que sí debieron darle un partido titular Cuando vimos O cuando todos vimos Que necesitábamos Que necesitábamos Que necesitábamos Pero cuando nosotros vimos Que él entraba Displicente Todo el mundo decía No, no jugando, no jugando O tú no decías él Sí, pero es que... No jugando No, porque ese partido está malísimo Pero ahora sabemos el porqué O por lo menos ¿Por qué no lo hizo? Está malísimo de puta Yo no digo que está bien Pero también Sí, pero es una mala persona ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Se tiene coraje Sí, 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 sí Pero ya contiene cada uno Tiene que jugar Lo malo que hizo Novoa Es que actuó como un niño O sea, actuó como un adolescente Como un plata Como que fuera plata Que no le dan la oportunidad Y se porta malcriado Así Como un niño malcriado Como que no... No lo ponen, no juegan Yo no lo puedo entender Tampoco lo estoy dando De la mano derecha Decirle, tienes razón No, pues tienen que entrar igual De otra manera Pero lo que voy Es lo que está pasando adentro Y eso sí se va a meter No, yo... ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Cuando llevaron a Novoa Yo te dije Si quieren hacer un recambio De la selección Novoa no, tuvo que ser Copacá Novoa no, tuvo que ser Copacá ¿Pero tú decías que se querías a Novoa? Yo sí, sí Porque yo no pensaba No, yo siempre dice No, ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Si quieren... Si quieren hacer un recambio No lleven a ni uno De los que ya sabemos Cómo actuar A ni uno A ni uno A ni uno A ni uno A la gente nueva Lleva a la gente nueva Así sea que nos vaya mal Pero ya empezamos con la gente nueva Van a ver nuevas figuras De aquí a qué? A tres, cuatro años El problema es que no sé Si no hablaron con Novoa Por ejemplo Al Faro Decirle, ¿sabes qué Novoa? Yo acá nomás te quiero Para que... Para que tú seas este... No hubiese venido El papá... No hubiese venido No hubiese venido Eso tuvo que haber hecho este... Este... Este al Faro, pues Ya, pues Y no hubiese venido No hubiese venido No hubiese venido No hubiese venido Es que no... Tú vienes acá Hacés titular No, pues Con el simple hecho de decir Bueno, me convocan Pero van a saber Y ven que estoy siendo el mejor en Rusia O sea, voy viajando que voy con peso Sí, pues diferente al fútbol No, pues también, además, vimos meses anteriores... Es un fútbol más lento, acá es un fútbol más raro. Ya que está, no vas a jugar. Vimos pre-Copa América, pre-eliminatorias de esos partidos amistosos que hubo cuando Novoa, para un partido de un día, venía de Rusia y todo el mundo decía, chucha, bien Novoa. Bien Novoa, está metido en la selección. Está metido en la selección. Pero ahora hay que ver... Y reteníamos a Novoa. Y es lo que pasa que había tanto compromiso para que no te devuelan a nada. O sea, lo que yo digo es que no sabemos qué le dijeron a Novoa cuando lo convocaron. Porque tal vez Alfaro le dijo, vente Novoa, que tú eres necesario, que tú eres importante en el equipo. No sabemos si le dijo eso. Entonces Novoa vino con toda la mentalidad de que él iba a tener esa oportunidad de titular. Dijo tal vez, bueno, va a empezar otra vez con su... Como él dijo en la entrevista. Él pensó que con sus mismos 11 de los 9 puntos iba a estar, pero ya se tuvo que haber dado cuenta de que no sirvió eso, de que ya no tenía más eso. Entonces dijo, bueno, ahora me toca a mí. Pero ese me toca a mí, nunca llegó. Llegó a 10 minutos al final, a 6 minutos al final. A 12 minutos al final. Pero el Mag contra el Perú entró, el primer partido nosotros jugamos. No, pero entró faltando 20 minutos. Ya, o sea, sí entró desde el primer partido. Desde el primer partido, el Mag entró. Sí, pero ese partido se entró. Por eso, y pago el gol. Pero es que desde que pago el gol, uno de ese ya se manja como la vera. Ya, la cosa es que ya no lo llevan, ya. Si no lo quieren y no lo toman en cuenta, no lo llevan y punto. Ahora con esta pentejada, yo creo que... No, aquí no lo llevan más, ya. No, 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 no. Aliso. No, es que... No, es que... Aliso dijo que tiene que ser convocado. Es que por eso fue que el Mag habló. Porque el Mag ya sabe que ya nunca más a este le van a convocar. Sí, ya, ya, estoy bien. Y es más que los problemas fueron ya desde antes. Bueno, Noboa, aguanta, Noboa habló con todos los jugadores en la selección. El Mag dijo eso, lo que dijo ahorita, lo dijo allá. Y ahí, desde ahí, a Alfaro no le gustó esa bobada. Desde ahí. Ya, ya, ya. No le gustó esa bobada y ahí ya el Mag como que dijo nunca más va a estar más. Entonces ya voy con los otros. Pero que esto es un gramo. ¡Ya está podrida! Ya está podrida ya. No está bien. Ya no voy a llorar. Yo quiero que esperámoslo para el resto, pues. Y para que se den cuenta que yo... Todos los suplentes ahorita ya van a estar con esa bobada. De que yo no juego, de que yo no juego. Plata mismo que debe ser titular ha de estar con esa bobada en la cabeza. ¿Cómo que no juego? Plata debe ser titular por lo que es aquí en la selección. Pero por lo que es afuera no debe ser titular. Porque no puede nunca. Pero él en su cabeza va a decir, chucha, yo soy aquí el mejor. Yo tengo que jugar. y no juega y ahora yo digo una cosa Novoa es la mozana podrida bueno, la sacaron del árbol y la botaron pero en ese arrastre se lo llevará a Dixon porque ya lo metió a Dixon Dixon está metido en todo ese relato y Dixon estaba jugando debe ser uno de los mejores 5 que hay en el país ahorita aquí en el país jugando debe ser uno de los mejores 5 yo que lo criticaba tanto hay más mejores jugadores pero que Cifuentes no lo lleva tampoco ¿por qué no lleva Cifuentes? no sé, ¿por qué no lo lleva? ¿y por qué lleva a su muy ségaseo que no juega pero no le limpian Jordi Alcibar y también dijo no sé por qué no fue Cifuentes y Jordi Alcibar mira, entre Jordi Alcibar y Dixon Arroyo aquí en el país jugando aquí en la vida pro deben ser los mejores 5 que hay y bueno Dixon Arroyo se estuvo pero Jordi no estuvo Dixon nunca jugó ni siquiera creo que alcanzó al 11 y 11 que para Alfaro allá cuando entrena ni ahí entraba creo nunca lo puso o sea, eso sí fue mal de Alfaro de que venga grueso de Jordi es como lo trajeron como que indispensable enfermo y todo ven, ya te necesito como que él es el mejor es un crack de su culo yo por qué juego pelotas yo por qué juego pelotas venía jugando bien los partidos de la selección pero ya con el COVID ya no lo puedes no lo puso y de eso pensamos que es decir bueno, lo trae porque... y aparte que está trabajando Dixon todo el tiempo no, y además que además que tú mismo como técnico si te gusta ese jugador antes yo digo mejor no les pongo porque sé que puede jugar mal y todo el mundo lo va a detectar y jugó, jugó pésimo jugó, jugó un desastre jugó un desastre y tras eso uno pensaba que dice bueno, viene para completar y tras eso lo saca lo saca, perdón al farro vale tanta vera su puta del farro que lo llama su puta de grueso medio tiempo lo saca y lo expuso más todavía o sea, claro lo saca diciendo verga, me equivoqué me equivoqué por lo menos ya los guardias ya todo el partido si, yo cuenta como el único partido que mete no tiene que saber sacar nunca y eso fue una lesión de Moisés venga el partido con... en fin en fin para mí ya para terminar para mí fueron palabras desacertadas en este momento en este momento para mí fueron palabras desacertadas porque ya estamos a dos meses jugando al inventor eso le va a afectar no, lo que digo si no, ahorita ¿cuándo? si no, ahorita ¿cuándo? porque tú conoces al guardia Ecuador pero hay algo hay algo importante que tú dijiste ahorita que no sé yo creo que tú tienes fuentes para haber dicho eso de que Novoa primero habló con los jugadores antes de decir entonces si habló primero con los jugadores está perfecto que ahorita todo el país sepa a los que pasaba a la interna ojalá se pueda cambiar esto ojalá y bueno Novoa ya parece que no va a ir ojalá no afecte ojalá no afecte y que el técnico se dé cuenta y que háble ese pelabero de Alfar que diga algo no va a decir nada 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 porque eso va a decir eso va a ser como que contestarte y vamos a dar a la pelea en una arma de prensa es que lo que le van a preguntar a la ley le van a preguntar porque no te pedimos se la va a sacar se la va a sacar y no va a decir nada y ahora todo está su puta de que no ha aparecido desde que terminó hasta mí acabó en América no ha aparecido más no ha aparecido más que vean los partidos que estamos jugando ya este Liga Pro no ya se fue a ver el Boca River ¿cómo que Boca River? pero no más fueron el man penal en Boca te dije que andaba Boca para la guerra yo dije que pasaba te alegras dije que pasaba el amor vila entonces muchachos seguíte lo vídeo ¿qué quieres decir? algo así de esta fara que me dijo el fara o sea el man fue fueron seis meses desde que el man estaba aquí y en los partidos que se quede más estaba motivado ahorita no lo hemos visto en ningún partido no sé si está aquí en Ecuador no sé si está en Argentina no sé dónde está sepa la verga pero no más fue la motivación de los triunfos espero que con con Fluminense estén en el mundo en tal lugar espero que ya esté aquí debería estar ya para esta fecha que viene y con Liga también en los americanos ¿ustedes juegan contra Quintin City? Quintin City MLE juega contra El Fin contra El Fin en Jackman una fecha difícil una fecha difícil no se preguntan del fin es que nada del fin es que otro que palo no se va a ganar del fin es que no se sabe que ¿sabes que lo bueno? que Pelea juega mejor bueno no juega mejor que siempre gana afuera y o sea no pierde afuera del fin es malo del fin es malísimo hay semana de ganas como 13 de la semana bueno nos vemos muchachos en el próximo video el fin de semana con las video reacciones de los partidos denle like suscríbanse compartan ya estamos cerca de llegar a los 10K a los 10K muchachos les agradecemos les agradecemos muchísimo el like suscríbanse denle compartan nos vemos para los 10K